Pues, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta actividad. Yo soy María Sánchez Mellado, trabajo en la Unidad de Cultura Científica de la Innovación de aquí de la Universidad de Córdoba, que es un servicio que, por si no lo conocéis, el que se encarga, bueno, de difundir la investigación, el conocimiento científico y de promocionar la cultura científica que se... a la sociedad. Esto lo hacemos a través de diferentes actividades, hacemos notas de prensa para medios de comunicación, tenemos un club de lectura sobre libros de ciencia ficción y organizamos también actividades tanto para centros escolares como esta, como para los investigadores y las investigadoras que están en la propia universidad. También hacemos cosas más un poquito fuera de la norma, como pegar infografías científicas en la puerta de baño de bares o le hemos dado alguna vez un altavoz a los investigadores y a las investigadoras para que en la calle de forma espontánea hablen de ciencia. En fin, que aquí tal no estamos, esto lo hacemos un grupo en el que estoy yo, pero en el que también están Pablo, David, Silvia y Elena, que es quien lleva los mandos. Como he dicho, una de las actividades que organizamos está dirigida a los centros escolares y por eso estamos aquí. Esta actividad se llama Ciencia, Abre tu mente, que es como una especie de club de lectura que nos ofrece una... yo creo que es una oportunidad única que es la de hablar sobre un libro con la persona que lo ha escrito, que ahora paso a presentarlo. Además, un libro de divulgación científica, lo que nos va a permitir tratar temas de ciencia de una forma diferente, más amena, más cercana. Además, es... ¡Ay, vaya por Dios, espérate! Vamos a dejar entrar a alguien. ¿Hola? Sí, soy yo de Siriana. Vale, vale. Habíamos empezado ya un poquito la... No, no, sí, que soy el que estaba poniendo la imagen. Ah, vale, genial, estupendo. Vale, vale. Vale, genial. Bueno, pues entonces sigo. Estaba explicando lo de la actividad y simplemente que supierais que es una actividad que se organiza con motivo del Día del Libro, que fue el domingo pasado, si no me equivoco. Como he dicho, el protagonista hoy es Miguel, que lo veis por aquí en la pantalla. Ahora estamos viendo ahí a todos los alumnos. ¿Qué tal? Hola. Miguel, por si no lo conocéis o no habéis hecho como yo y habéis vicheado por internet información sobre él. Miguel es licenciado en ciencias químicas y tiene un máster en medios de comunicación. Vamos a dejar entrar también a Pepa. Hola, Pepa. ¿Me escuchas? Vale, Pepa es una compañera de aquí de la universidad, ¿vale? Que quería estar presente. Bien, como decía, Miguel es... Un segundito. Venga. Pepa nos escucha. Miguel es licenciado en ciencias químicas y tiene un máster en medios de comunicación. De hecho, lo podéis encontrar en diferentes medios escribiendo ahora mismo. Colabora en el suplemento Tercer Milenio, que es el decano de los suplementos de ciencia en España. Y también lo podéis encontrar en el programa Prensa en la Escuela, que es de La Voz de Galicia. El suplemento Tercer Milenio es del Heraldo de Aragón. Además, ha colaborado con Hugo, con muy interesante. Vale, perfecto, Pepa, no te preocupes. Además, Miguel ha trabajado en los museos científicos de Acoruña y actualmente trabaja en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Acoruña, encargado de las exposiciones temporales de producción propia. Como cualquier persona, compagina esa actividad con diferentes aficiones, como son escribir sobre libros de divulgación científica relacionados con el cine. Por eso estamos aquí con este libro, que la ciencia te acompaña, diálogos de películas sobre errores científicos. Es un libro, no sé cuántas son en total, puede que una treintena, unas cuarenta películas. Creo que son cuarenta. Cuarenta, ¿no? Sí, por ahí estará. De las que recoge cada una de ellas una ficha técnica, una sinopsis, un diálogo y un diálogo que esconde un error científico y luego la explicación. Es un libro muy ameno. Yo lo leía y muchas veces me parecía que estaba leyendo algo de un amigo, más bien que no tanto de una persona de la que no conocía nada. Además, ofrece la oportunidad a quien lo lee de intentar resolver, encontrar y resolver el gazapo. Para mí, la verdad, ha sido un misión imposible. Algunas veces sí lo he encontrado. También es cierto que a lo mejor eran porque era lo único tema científico que podía ser, que tampoco me había llevado mucho mérito. Pero luego ya en la explicación queda muy bien explicado. Además, se puede leer en el orden que quiera. O sea, que también da un papel protagonista ahí a la persona que lo lee, que no hace falta leerlo desde el inicio hasta el final. Bien, esas son las presentaciones de Miguel y del libro. Solo me queda presentaros a los centros escolares. Estáis aquí el IES Fidiana y el IES Trasierra, a los que los agradezco mucho que os hayáis amoldado a la virtualidad de la actividad. Me imagino que la dinámica la sabéis. Habéis trabajado en clase el libro y tendréis preparadas las preguntas para hacérselas a Miguel. Sentiros libres de hacerlas en cualquier momento, tanto las que tengáis preparadas como las que queráis y se os surjan ahora en el momento. Como sé que muchas veces cuesta un poco romper el hielo, voy a hacer yo la primera pregunta a Miguel, ¿vale? Miguel, buscando información sobre ti, leí una entrevista que te habían hecho en la opinión a Coruña, en la que decías que no eras una persona muy cinéfila, lo cual a priori me extrañó mucho porque has escrito no solo un libro sobre ciencias, sino en realidad dos, ¿no? Pero luego añadía rápidamente que a ti, para ti las películas son como una especie de excusa para hablar de ciencia, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta. ¿Cómo de importante es hablar de ciencia y además hacerlo de una forma diferente a como lo venimos, a como se viene haciendo tradicionalmente? Bueno, hola a todos y antes de nada quería disculparme por no poder estar ahí en persona, como había comprometido en un principio, pero me surgieron un inconveniente de última hora y no podéis acudir. Dicho esto, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuán importante es hablar de ciencia, divulgar ciencia? Claro, y hacerlo de forma diferente, ¿no? No sé, a mí me parece que es importante divulgar ciencia no solo por el hecho de transmitir conocimiento, sino también y sobre todo para quitar el miedo a la gente a aprender de ciencia, a leer de ciencia y a hablar de ciencia. La ciencia cada vez está más presente en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Enciendes el telediario y salen temas científicos cada dos por tres, que si el cambio climático, que si el COVID, que si esto, que si lo otro. Y al final hay que perder el miedo a oír hablar de ciencia, hablar de ciencia y a preguntar sobre cosas científicas. Y la forma de hacerlo es, pues eso, como decías tú, hablar de una forma como hablamos entre amigos o entre conocidos, sin que nos cueste hacerlo. Desde luego. Tú de además emplear las películas, de hecho hay una, en un momento en el libro, en el que leí, no recuerdo en cuál, en qué película concreta era, en que te definías algo así como que habían nacido para desarmar gazapos que amenazan con la destrucción masiva de neuronas, ¿no? ¿Por qué utilizas el cine para hablar de ciencia? Bueno, fue un poco casualidad. Y en realidad, respondiendo a lo que decías al principio, eso de que yo no me considero una persona cinéfila, en realidad yo no soy cinéfilo. Yo prefería ver el fútbol en mi casa. Pero cuando me casé, mi mujer es muy cinéfila y entonces nos tocaba turnarnos un día fútbol, un día película. Entonces, pues así como empecé a ver películas de cine. Entonces, lo de buscar errores en películas surgió cuando trabajaba en Cubo, que pusimos en marcha una sección de pasatiempos científicos y una de las cosas que se me ocurrió hacer fue eso, fue plantear diálogos de películas en los que pudiera haber errores. Entonces, al principio la historia surgió que yo... Había una página web cuando yo empecé a trabajar en Cubo, hace unos veintitantos años, que se llamaba nitpickers.com, que listaba errores de películas de todo tipo. Entonces, yo al principio acudí ahí, buscaba en la categoría de errores científicos y luego los comprobaba. Y así fue como empezó a surgir el tema de utilizar las películas. Primero a modo de juego en la revista y luego me pareció que daba mucho juego, precisamente. Y dije que ¿por qué no escribir un libro? Claro. ¿Y cuál ha sido el proceso de escribir el libro? Quiero decir, tú tienes una base como científico, eres químico, ¿no? Pero tú veis una película y ya directamente identificabas en el diálogo el error o te sonaba a lo mejor o te decías, bueno, esto puede ser, puede que sí, puede que no, o ya dudas de todas las películas que veis y te llevas a comprobar lo que dicen sobre ciencia. No, no. Yo veo las películas con cualquier persona, o sea, para disfrutar de ellas. Claro, vale. Habrá muchas que veo y que se me escapan errores que tienen y yo no los detecto. O sea, todo depende también del grado de atención que esté prestando, de si antes me he tomado una cerveza o no, se me están cayendo las persianas por el sueño o estoy un poco más despierto. Y lo que hago es eso, me pongo la película y hay veces que me suena algo raro y tomo nota y lo apunto y al día siguiente lo compruebo. Pero hay muchas veces que me suena algo raro y que no son errores. Vale, también. Por ejemplo, con qué película te ha pasado eso, de que has encontrado, pensaba que había un error y al final no era eso. Con muchas, sobre todo las películas que están dedicadas a temas científicos. Por ejemplo, las de astronomía, las películas como Interstellar, cada vez más estas películas recurren a expertos en la materia a la hora de escribir el guión para precisamente no ocurrir en errores. Entonces, hay veces que dices, esto suena un poco raro y sin embargo, luego vas y comprobas que realmente es así. Vale. Los estudiantes, los alumnos y las alumnas, si os queréis sumar a hacer preguntas, os animáis a preguntarle a Miguel, ¿alguien que se atreva? Yo sigo preguntando si no, pero sí, tenemos a alguien. A ver. Sí, yo tengo un alumno que quiere preguntar algo. Ah, estupendo. Venga. Lo ideal es que diga nombre, que se presente, ¿vale? Que diga el colegio del que está y a continuación que le haga la pregunta a Miguel. Sí, te lo pongo. Sí, chef. Toma. ¿La acabáis tú? ¿La acabáis tú? ¿La acabáis tú? ¿La acabáis tú? Pues yo soy Adrián Ortiz, del Instituto Iafiriana, de la clase 4º B. Y mi pregunta es, si crees que se debería de incorporar un físico o químico en los platos de películas. Muchas gracias. A ti. Debería incorporarse, de hecho, en muchas películas, ya te digo, las que están dedicadas o que abordan temas científicos, ya cuentan con ellos. Y, de hecho, con gente muy preparada. O sea, cada vez es más difícil encontrar un error de ciencia en una película científica. Y si los hay, son precisamente en cuestiones que no es la que aborda la película. Por ejemplo, una película dedicada a la astronautica o al espacio, es muy difícil encontrar un error de física espacial. Y, sin embargo, a lo mejor encuentras uno de, no sé, dedicado a la comida o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, cada vez más cuentan con profesionales. Igual que las películas dedicadas a tratar la vida de científicos y las biografías, cada vez cuentan con más expertos en la materia para no meter la pata. A mí me resultó muy curioso, lo busqué, estoy buscando la información, quería que la traía escrita. La película Prometheus, que cuenta, pues tendrá una financiación millonaria, como toda la mayoría de las películas que incluyen en el libro, y, sin embargo, aparece en tres ocasiones, creo recordar, en el libro por errores, ¿no? O sea, que, sí, el paro nada más está cambiando, como me lo estás diciendo, que cada vez cuentan con, incluyen un equipo científico que les asesore, pues genial, ¿no? Porque, claro, aparece en tres ocasiones Prometheus. Bueno, pero, en realidad, más que errores son curiosidades. O sea, si no, a mí, desde luego, ni me perturba en la hora de ver la película, me parecen unas pedradas terribles. Pues, simplemente, las aprovecho como excusa para contar algo de ciencia. Sí. Pero, pues, por ejemplo, uno de ellos es el tema de las emisiones de los tubos de escape. Ajá. ¿No? De la atmósfera y los tubos de escape. Real, es una forma coloquial de decir que si respiras eso, pues, estás jodido, ¿no? Perdón. Eh... Estás perjudicado, quiero decir, y poner el ejemplo de los tubos de escape. Ajá. Sí, en el libro, en muchas ocasiones, seguía haciendo preguntas, ¿eh? No os cortéis en ningún momento. En el libro, en muchas ocasiones, creo que era una de los vengadores, aprovechabas que hablabas de que habían salido las plumas estilográficas y contabas ahí toda la historia de cómo se habían desarrollado las plumas, ¿no? Me parecía muy curioso. Sí, bueno, eso es la última sección que son, creo que se llama Contenidos Extra. Y en realidad son artículos que ya he descrito para diversos medios, en los que, pues eso, partía del tema, en este caso, del hirio de los vengadores, para hablar del desarrollo de las plumas. Todo se incorporé a posterior al libro. En realidad no son errores propiamente dichos, sino eso. Curiosidad. Claro, porque ya tenía hecho y mira, me abro de hacer otra vez. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis más preguntas? Venga, animaros. Elías y Diana también, si puede, si quiere escribirlas por el chat, también nos la puede escribir, ¿vale? Venga, adelante. ¿Se te escucha? Teresa, ¿hablas? No te escucho. No te escucho. Vale, escríbenos la pregunta si quieres, que no pueden hablar. Mientras tanto, pregunto yo. Venga. ¿Cuál fue el error que más os llamó la atención? A ver, ¿alguien se anima? Y una pregunta más importante, ya para después. ¿Habéis detectado algún error en otras películas? Importante. Porque yo estuve escribiendo sobre el tema, y sin cualquier ayuda es bienvenida. A mí me llama mucho la atención, quizás porque me gusta mucho el tema de la historia, como en la película La máquina del tiempo creo que era, nos decían que Einstein estaba ya trabajando en la oficina de patentes, cuando en realidad todavía le faltaban unos años, ¿no? Y eso es una información muy asequible, ¿no? Que no es un cálculo matemático que tengan que hacerse para averiguarlo. Sí, pero es eso. Normalmente, las películas en las que más errores encuentras son los blackbusters estos, que sobre todo los protagonizados por la roca este, no me acuerdo cómo se llama, Vin Diesel, películas que están más centradas en que reparten sopapos y estopas que en lo que dicen. Entonces, ahí les da un poquito lo mismo meter errores. Ver el guión, el diálogo es lo menos importante de la película. Vale, tenemos una pregunta de Daniel de Cuarto. Vamos a esperar a que nos la escriban. Dice Daniel, en las películas de Star Wars se ven en muchos momentos cómo viajan a la velocidad de la luz. Sin embargo, cuando un cuerpo viaja a tal velocidad, sufre un aumento de peso, por lo que solo la luz puede viajar tan rápido. Sí, es cierto. Pero en las películas de Star Wars, como en casi todas de aventuras espaciales, son licencias poéticas. Es que si no, si representaban en el espacio tal cual es, sería tremendamente aburrido. Sería como 2001 diseñar en el espacio la película. O sea, un coñazo. Claro. Y añade, Daniel, que entonces, ¿cómo es posible que las naves no sufran nada ni los pasajeros tampoco? Pues precisamente por eso. Igual que vemos los rayos láser, igual que oímos los disparos cuando los hacen, o sea, todo eso, en el espacio, en realidad, ni se ven los rayos, ni se escucha el sonido, ni las naves pueden derrapar, ni nada de eso. Pero es que sería mucho más aburrido, si no. Vale, perfecto. Gracias, Daniel. Venga, cambiamos ahora de centro del... ¿Alguna pregunta? Venga. Hola. Otra vez. Hola. Les da vergüenza salir aquí a hablar, así que hago yo la pregunta por él. Venga. A ver, ¿me pasáis la pregunta? Alberto. ¿Dámela? Es que no se ha decidido. ¿Cuál fue el primer error que recuerda que encontró y el último? Esa es la pregunta que hace Alberto de Cuarto B. El primer error que encontré, o del que soy consciente, es el de una peli muy, muy antiguo, no sé si la conocéis, que es La fiera de mi niña, que es uno de los grandes clásicos, y es la primera película que recuerdo a breve de todo un error. Bueno, es que mencionan que han cazado un leopardo en Brasil, cuando en Brasil nunca ha habido leopardos, ¿no? Y eso es una cosa que tengo presente desde hace muchísimo tiempo. No sé, desde la primera vez que vi la película, yo creo. Errores que me hayan llamado más atención, o cuál fue el primero que desencadenó todo lo de hacer los libros. Fue el de Planeta Rojo. No sé si puedes compartir el diálogo. Vamos a intentarlo. Os vamos a compartir la pantalla para que veáis el diálogo. Vamos a ver si nos sale... Vale, ¿veis la pantalla? ¿La presentación de PowerPoint? Sí, sí, la vemos. Vale, estupendo. ¿Te refieres este nuevo? Vale. Sí. Bueno, pues este fue el primer error, o el error, que desencadenó todo esto de empezar a buscar gazapos en películas y escribir libros. Pues, como el libro está orientado como un juego interactivo, es decir, como que primero el lector tiene que intentar adivinar el error antes de seguir leyendo, pues, a ver si alguno es capaz de identificarlo. Vale, sí. Es muy fácil, ¿eh? Vale, si quieres léernoslo, porque a lo mejor los alumnos tienen la pantalla muy lejana y no lo ven. Vale, voy a centrarme en las frases en las que está el error. A ver, soy genetista, escribo códigos, ¿vale? Grito indignado Burchenal. A, G, T y P, en diferentes combinaciones para describir el genoma humano, ¿vale? Yo elijo qué, yo elijo dónde y tus riñones trabajan o te salen seis dedos. Yo me dedico a eso. Vale. Aclaro que Burchenal es un experto genetista de la misión. Vale, voy a dejar de compartir la pantalla y a ver si... A alguien se le ocurre, a ver, de liestra sierra, nos escriben... Y dicen que la P es un fallo. Próximamente, o sea... ¡Ah, enhorabuena! Las bases nitrogenadas del ADN son A, G, C y T. Aldenina, guanina, citosina y timina. La P es el símbolo del fósforo. O sea, y ese es un error que me llamó tantísimo la atención, o sea, me encantó tanto cuando oí la película, que fue lo que... Y me pareció tan potente y que daba tanto juego, porque además el tío dice eso de... Te salen seis dedos o no te funciona un riñón. Entonces, que fue cuando decidí utilizar este tipo de material para divulgar ciencia. Porque me parecía una conexión, un punto de arranque muy, muy potente. ¿Y explicaban por qué metían la P o la dejaban ahí como... No le daban niña. Saban ahí como si fuera la letra de una base nitrogenada. Vale, vale. ¿Más preguntas? ¿Os animáis? Bueno, la pregunta que teníamos en la segunda parte de cuál es el último error que he detectado. Ah, venga, sí, verdad. Uno de los últimos es en Moonfall. Ajá, sí. ¿Lo habéis visto? Sí. Que... Que... Hablan de que la Luna va a entrar en una órbita elíptica. Ajá. Eso es una catástrofe para... Para el planeta. Cuando en realidad la Luna ya tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Ah, vale. Eso no tiene nada de excepcional, que va a entrar en una órbita elíptica. Muchas veces parece como que... O se creen a lo mejor que las personas que van a ver las películas... No sé, si decirlo así, como que son a lo mejor... No tienen los conocimientos suficientes para identificar esos fallos. No, yo creo que muchas veces es eso, es... Si a la escuela en errores, los gazapos, nos pasan a todos errores. O sea, yo estoy convencido que en el libro hay muchos gazapos, también muchos errores, muchas cosas incorrectas, de las que yo digo. Pues en la presentación que te mandé, por ejemplo, si es más lejos, en la explicación que doy de... Si la pones otra vez, un momentito. Voy. La de Red Planet. No, más adelante, la de... La de Misión Imposible. Está casi al final. Vale. ¿El diálogo o la explicación? Las dos cosas, me da la misma. Venga, el diálogo. El error lo cometió yo en este caso, aparte. Ajá. Lo que quiero decir es que muchos errores de las películas son gazapos que se escapan, pues al final es imposible que no se te escape algo siempre. Ajá. Por mucho que revisen el guión, luego puede ser un error, pues del actor que cambie una palabra por otra. Incluso puede ser en la traducción, de la versión original a la versión doblada. Ahora, por ejemplo, aquí hablan de altitud de 25.000 pies y yo en la explicación he escrito que son 7.000, equivalen a 7.215 metros. Sí. Que en realidad son 7.600 y algo metros. Ajá. La compresión está mal hecha. Vale. Y yo revisé igual el texto. Hay veces que se te escapan ese tipo de cosas. Y la mayoría de los errores en las películas se escapan, pues por eso. Ajá. Estupendo. Venga, ¿más preguntas que le hagáis? Aquí. Por ahí, venga, tenemos dos manos levantadas, si no me equivoco. O una. Adelante. Hola. ¿Qué tal? Me vuelve a preguntar Alberto de Filiana de Cuarto. ¿Qué opinas de que en las películas los viajes en el tiempo sean tan fáciles? Ajá. Esa es la pregunta. Pues me parece que es que los viajes en el tiempo son un argumento estupendo para hacer una película. Ajá. Lo único que puedo decir al respecto. Porque hasta que se muestra lo contrario, los viajes en el tiempo son imposibles. Pero es que entonces nos estaríamos perdiendo muchísimas películas muy interesantes y muy divertidas. Ajá. Por ejemplo, los vengadores no habrían podido volver a salvar el mundo si no fueran por viajes radiales. De hecho, también, por ejemplo, que lo recoges en el libro, la saga de X-Men se basa en sí, toda la saga, en un error científico, ¿no? Que no solo es un gen el que determina a los mutantes, ¿no? Que deberían de ser muchos genes. Sí, claro. Una mutación se puede dar en cualquier gen y, de hecho, cada mutación tiene un efecto concreto. Ajá. Y, de hecho, sí que es un error llamativo porque, es como tú dices, es la base de todo el argumento de la película. Sí. Y que cometan ese error, pues, llama bastante la atención. Viene a reafirmar un poco lo que te decía antes, de que en las películas de Mamporros y de Acción, que lo que menos se preocupan es de las cosas que tienen. Sí. Desde luego. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima? Venga. Que seguro que tenéis preguntas preparadas para hacerle, que no se dejen sin hacer. A ver. Nos van a escribir alguna pregunta, ¿vale? Y se las leemos ahora. Dice, esta pregunta es de un compañero que no está en clase. ¿Cuál es tu opinión sobre que un cuerpo en tres dimensiones se encuentre dentro de otro en cuatro dimensiones, tal y como sucede en Interestral? Pues mi opinión al respecto es que se me escapa eso. No soy capaz de imaginar siquiera cómo es un cuerpo en tres dimensiones dentro de otro en cuatro dimensiones. Realmente no recuerdo además la película, ese pasaje. Bueno, las cuatro dimensiones, en realidad todos estamos en un universo de cuatro dimensiones, las tres espaciales y la temporal. No sé muy bien qué tipo de dimensión se refiere aquí. Vamos, yo no soy experto en matemáticas ni en astronautica. Sí, no explica que eso ocurre. Bueno, cuando se encuentra dentro del agujero negro, vale. Eso es que la única explicación posible, o la que se me ocurra a mí, es que es ciencia ficción. ¿Por qué nadie ha estado dentro de un agujero negro y ha vuelto para contarnos cómo es? La licencia poética, ¿no?, que estamos aludiendo todo el rato. En lo que se basa mucho la ciencia ficción. Sí, yo leía muchas veces el libro y pensaba que, bueno, que a lo mejor era falta de conocimiento, que muchas veces me extrañaba por lo que digo, que son libros que tienen una gran financiación y que no les costaría nada tener un equipo de personas expertas que les asesore. También pensaba que a lo mejor era porque querían simplificar demasiado el argumento, ¿no? Por otro lado, siempre se puede simplificar sin cometer errores, ¿no? Bueno, eso también, hay veces que los errores o los que estamos en las películas también vienen por eso, sobre todo cuando son temas muy complejos. En películas con Interstellar, es posible que una explicación no sea totalmente correcta, pero precisamente por eso, porque es que tiene tantos matices y es tan compleja que si lo quieres explicar perfectamente, ocupas toda la película con la explicación. Claro. Desde Siriana nos han levantado la mano. Sí, nosotros queríamos preguntar. Por el tema de los zombies, que además ahora se ha puesto un poquito más de moda con la serie de The Last of Us y han intentado darnos una explicación un poquito más científica. Y tú aquí en el libro hablas de Guerra Mundial Z, que dices que los zombies no podrían correr, si en el caso de que existieran. ¿La explicación que dan en la serie de The Last of Us te parece un poquito más creíble? ¿O cómo sería un zombie si existiera o pudiera existir de verdad? Antes de nada, voy a confesar que yo no tengo HBO y yo no he visto de las ropas. Pero bueno, sé más o menos de qué va. Y la explicación que dan, o hasta donde yo sé, es que no son zombies propiamente dichos. Sino que es un hongo que los vuelve medio zombies, ¿no? Básicamente. Les controla el cerebro. Y eso está inspirado en un caso real, es decir, en un hongo que controla el cerebro de las hormigas. Sí, sí. De una variedad de hormigas. Arrancan de ese hecho probado, conocido, para suponer, o sea, para imaginar que un hongo podría llegar a evolucionar y hacer lo mismo con las personas. Ajá. Entonces tiene como una base científica un poquito más real, ¿no? Bueno, en el caso de las hormigas funciona así. En el caso del cerebro humano sería muchísimo más complicado que llegase a pasar. Es mucho más complejo también, pero es cierto que en la naturaleza ese fenómeno se da. Ajá. Nos escriben desde el centro trasierra que, si puedo dar mi opinión, creo que eso se debe más a un parásito que a un zombi. Sí, efectivamente. Es el hongo este que los convierte en eso. O sea, les controla el cerebro y por eso los presenten un poco como zombies. Perfecto. Sí, además los llaman infectados, creo, que no se refiere ni a ellos ni como zombies. Vamos, que en cualquier caso ningún zombi podría correr, según explicas tú aquí, ¿no? No, realmente si la sangre no te circula por el cuerpo y los músculos no te van, es difícil pegarte carreras. Más preguntas, os recuerdo que Miguel os ha lanzado una pregunta antes de que si conocéis algún error que no esté incluido en el libro, también lo podéis decir. Y si no, ¿más preguntas? Más que una pregunta, es una invitación a colaborar conmigo. Mira. Si llego a sacar el siguiente libro, la siguiente entrega, figuran como colaboradores. Oye, una buena oportunidad. Venga, ¿alguien se anima? Yo tengo preguntas, yo sigo haciendo preguntas mientras os animáis. Me llamaba mucho la atención, Miguel, que en el libro muchos de los errores se debían a temas de cronología, a la hora de fechar acontecimientos, como por ejemplo el que he dicho antes de Einstein, en el último, creo que es la última película que aparece, los crímenes de Oxford, como aparece un enigma que se inventaron en los Simpsons, cuando los Simpsons todavía no habían sido creados en la época en la que está ambientada los crímenes de Oxford, ¿no? Claro. Eso también es uno de los contenidos extras que incluye también, está basado en un artículo que había escrito precisamente con un pasatiempo científico basado en estas series de los Simpsons. Pero la cuestión es que, aunque los acontecimientos de los crímenes de Oxford tienen lugar antes de que los Simpsons existiesen, antes de la iglesia que es el director, ya vio los Simpsons antes de escribir la película. Entonces, se quedó con la copla y lo utilizó luego. Pero aparecen un montón de películas, lo de fechar los errores de las fechas. Sí, bueno. Es lo que diría antes, cuando uno escribe mucho, incluye muchos datos, hay veces que se te puede escapar alguno. Si a veces son más cantantes que otros, pues eso, lo de Einstein es muy llamativo, porque cualquiera puede consultar la biografía de Einstein y no es tan difícil comprobar el dato. Pero sí que hay veces que, pues eso, cambian los años, se bailan un poco, pero bueno. Sí, Javier nos iba a escribir una pregunta. Y estará en ello, porque la ha dicho hace unos minutillos. Su pregunta es, ¿cuál sería el fin del libro y por qué te propusiste hacerlo? Una buena pregunta. El fin, me imagino que te refieres al final, sino al propósito. El objetivo, ¿no? Sí. El objetivo era a ver si me lo publicaban y me pagaban por ello. Era uno de los objetivos. Pero no, la idea del libro es eso, divulgar ciencia de una forma amena. Y también pasármelo bien escribiéndolo. Cuando empecé a escribir no sabía si iba a llegar a publicar, porque eso nunca se sabe. Y al final, por lo menos, pasarlo bien mientras lo haces. ¿Y el...? ¿Hiciste ya uno? Creo que es de 2005, 2007. Pues no sé, déjame que lo miren, tengo aquí. Sí, ese es el primer libro. Es el primer libro. Y es de... 2000... 2006, creo. En 2006. Bueno. No, 2008. ¿2008? Se publicó en 2008. Escrito estaba desde 2006 o así. Tenemos una pregunta desde Siriana. Sí, me preguntan por aquí, una alumna, Natalia, que en la película de los Vengadores, de Infinity War, se despierta como una estrella muerta para absorber su energía. Su energía, que si eso es posible o es un error, eso es lo que me preguntan. ¿Una estrella muerta para absorber su energía? Sí, y dársela a un martillo. Ah. Cuando están con el enano, ¿no? Debe ser el... Sí, sí, sí. Eso es un error. Evidentemente uno no puede poner en marcha una estrella haciendo girar una máquina. O sea, las estrellas cuando agotan su núcleo lo agotan y no hay más vuelta que darle a eso. Se convierten en enanas blancas o en otro tipo de cuerpos. Entonces, cuando agotan el material del núcleo, difícilmente pueden volverse a encender. Esto es como si al coche se le acaba la gasolina, por mucho que le des al motor, a la llave de contacto, no te va a volver a arrancar. Y... Y bueno, pero lo de... Lo de darle el poder al martillo... Es que si no, ¿de dónde viene el poder del martillo de Thor, no? De alguna forma hay que justificarlo. Bueno, venía de Odín en principio, ¿no? Sí, no sé. Eso han dicho. ¿Alguna pregunta más? Por allí han levantado la mano. No sé si a lo mejor se quieren animar a hacer una pregunta. Adelante. Bueno, somos muy pesados. Ya me hacen una pregunta personal. Es que si desde pequeño te quería dedicar a la ciencia, a la divulgación científica o a escribir. Eso por eso, porque yo desde pequeño tenía muy claro que quería ser médico. Hasta que llegué al momento de decir al último curso, lo que era COO antes, no sé cómo se llama ahora, la verdad. Con tanto, cambié el programa educativo y me di cuenta que no, que no quería ser médico. Entonces, a mí siempre me gustó escribir y mis profesores me decían que era un arma perdida para las letras. Pero al mismo tiempo también se me da bien en la ciencia. Y por lo menos cuando yo estudiaba, no sé cómo sea ahora, si se te dan bien las ciencias, tus profesores te decían que cómo no te ibas a dedicar a la ciencia. O sea, parecía que era una pérdida de talento o de capacidad si te dedicabas a otra cosa que no fuera a la ciencia. Si sabías sumar dos más dos. Entonces, yo siempre me orienté hacia la ciencia y cuando llegó el momento de escoger la carrera y me di cuenta de que no quería ser médico, quise dar el salto al periodismo. Pero como era de ciencias, los de letras tenían prioridad. Entonces, al final, me dediqué a la química, que también me gustaba mucho, pero siempre con la idea de, en un futuro, poder hacer algo relacionado con la escritura. Al final parece que el camino se ha juntado, ¿no? Sí, sí. Además, que ya no he contado con ello porque yo estaba trabajando en la universidad y estaba investigando, además, en una línea que me parecía muy, muy atractiva y ya no he contado con nada de eso, pero... En la última oportunidad, mi padre me insistió en que lo hiciese y en realidad se lo debo a él. A la hora de escribir el libro, mientras os vais animando a hacer más preguntas, decías en la introducción que la elección de las películas se debía, bueno, a lo que había en la cartelera, a lo que le interesaba ver a tu familia en ese momento. O sea, que los datos tampoco se puede, es un estudio exhaustivo, ¿no? Pero no hay género que cometa, que sea exclusivo, que en el que haya errores científicos, ¿no? No, es al contrario. Yo, al principio, cuando empecé con esto, sí que buscaba, sobre todo en películas de ciencia. Pero al final lo que decía antes, que cada vez es más difícil encontrar errores de ciencia en películas de ciencia porque cada vez cuentan con más asesores. Entonces, al final decidí... Mira, ves la película que te apetece ver, o la que le apetece ver a tu mujer, o ahora la que le apetece ver a mi hija, que puede ser tantos errores de los Vengadores últimamente. Y si encuentras algún error, pues mira, bienvenido sea. Y si no, pues por lo menos disfrutas de la sesión en familia. Desde luego. Vale, desde Trasierra nos han levantado la mano. A ver si van escribiendo... Ah, no, esta es la de antes. Ay, se me ha ido. Dice Daniel otra vez. Dice, ¿usted cree que si existieran los alienígenas, respirarían otro gas distinto al oxígeno, tal y como ocurre en la película de Mass Attack, donde los aliens respiran óxido de carbono? Pues probablemente, porque... Las atmósferas de los otros planetas son muy diferentes de la nuestra. Entonces, normal es que respiren otro tipo de gas. Muchas veces los errores científicos pueden deberse a que damos, por supuesto, que lo que existe en la Tierra, por ejemplo, en el oxígeno de la atmósfera, pueda ser similar en otros planetas, sobre todo en las películas de ciencia ficción. No, en el caso de las atmósferas de otros planetas, no suele cometer ese error. Pero sí que es cierto que, al final, solemos inspirarnos en lo que conocemos. Igual que siempre presentamos a los alienígenas, o muchas veces, pues como humanoides, nos basamos en nuestro conocimiento de nuestro mundo para inspirarnos y crear otros. Entonces, evidentemente, siempre hay pautas, siempre hay patrones que se repiten. Lo comentaba porque había una película que creo que era Prometheus, que se basaban a la hora de medir el carbono 14 en la medición que se hace en la Tierra. Claro, ahí, pues, jugaron con el tema del carbono 14, pero no se dieron cuenta, o se dieron cuenta, pues, prescindieron de corregirlo, porque a lo mejor, en este caso, podría ser que te dices cuenta, pero es más potente el hecho de mencionar el carbono 14, que es una prueba que más o menos a todo el mundo le suena, que tener que inventar una distinta o introducir una distinta, que es mucho más desconocida para el gran público. Al final, esto es un juego de equilibrio. Puedes cometer error, pero a lo mejor te compensa cometer ese error. Vale. Bueno, los compañeros de trasera se tienen que marchar, que tienen que cambiar silla de aula. Muchas gracias a ustedes por haber estado presentes y por los que os había animado a hacer preguntas, a Daniel, por sus dos participaciones. Daniel y compañeros, mi invitación a participar en el siguiente libro sigue abierta. O sea, si en algún momento le dais algún error o algo que suena a un error, me lo podéis mandar por correo electrónico. Qué bien, estupendo. Pues, muchas gracias a ustedes. Los compañeros que quedáis, los de Filiana, ¿os animáis a hacer más preguntas en los últimos minutillos que nos quedan de actividad? Voy a preguntar a ver si quieren. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, lo tengo abierto, Adrián. Alberto, ¿qué le ha hecho? Sí, venga. Va a preguntar Alberto. Alberto, se está animando mucho. Venga. Venga. Bueno, yo quería saber si usted cree que hay vida fuera de la Tierra. Primero no me trajes de usted. Totalmente. Y si hay vida fuera de la Tierra, pues... No sé, yo con respecto a eso, me imagino que habrá... O sea, si te fijas de la opinión de los expertos, debe haber, porque hay muchísimos planetas que todavía no conocemos. Pero, personalmente, soy bastante escéptico. Me cuesta imaginarlo. Miguel, que de las últimas películas que has visto, ¿cuál es el error que más te ha llamado la atención? Uf, de las últimas películas. Es que yo sigo escribiendo sobre... Sacando Gazapos todos los meses en Tercer Milenio. Tengo una sección sobre Gazapos todavía. Entonces, sigo viendo bastantes. Pero, por ejemplo, el de Moonfall es una película que está plagada de errores. O sea, es de vergüenza que una película inspirada en el espacio diga tan sarta de barbaridades. Y tiene errores muy grandes. Pues eso, lo de la órbita elíptica de la Luna es una pedrada. Sí, sí. Vale, ¿os animáis a hacer más preguntas? Adelante. Venga, ya la última, porque nos tenemos que ir. Estupendo. Me ha preguntado una chica, Natalia, también, que si hay alguna película que le haya intentado buscar errores y no se la haya encontrado y por ello te han decepcionado. Esa es la pregunta. No, decepcionado no. En todo caso, dices, vaya perdida de tiempo. Lo que decía antes, generalmente yo no veo las películas en busca de errores. Las veo y si hay algo que me llama la atención, pues... Lo compruebo, por si acaso. Hay veces que sí que pones alguna película pensando, bueno, sobre todo ahora que tengo que... Que llevo una sesión mensual y hay veces que tengo que encontrar un error, porque me hace falta para publicar algo. Entonces, dices, me voy a poner esta película que seguro que hay algún error. Y, sin embargo, al final no aparecen. Como esto juego mucho con las de superhéroes, las de acción... Esas son casi siempre apuestas seguras. Pues, es difícil que no se les escape algo. Vale. José Luis, ¿no tenéis más preguntas que queráis hacer? No, ya está. Ya no tenemos que ir, además. Vale, estupendo. Pues, cerramos ya aquí la actividad. Os agradecemos, como he dicho, antes que hayáis participado, que os hayáis sumado virtualmente. Ahí te llevas el aplauso, Miguel. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Me interesa, antes de probar. Gracias.